. Ya . A ver. . Igual se dice, lo hace mas . . . . . ¿Qué ha pasado por el 26? ¿Por el 22? Tranquilo, tranquilo Calo 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 ¡Gracias! 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 Este sí fue una buena, una buena con vos Fisto que todavía está en la chica Ahí es donde yo esta parte de ella, esta parte de la de la música Ahora, esta parte de la la música de la música Si, casi de la música de la música ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! Gracias.